El Tribunal de Cundinamarca evalúa la decisión para dar fin a los costosos gastos de Verónica Alcocer. La Procuraduría ha solicitado al órgano judicial que se desestimen los decretos que han validado a la primera dama a cumplir con labores de representación del Estado en viajes. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca se encuentra evaluando una importante decisión que podría poner un alto a los costosos viajes de la primera dama en Colombia, Verónica Alcocer, y su comitiva que han sido financiados con fondos públicos. Según información revelada por semana, el Cuerpo Judicial ha sido solicitado por el Ministerio Público para considerar toda una argumentación legal que desmeritaría las asignaciones de funciones y viáticos Alcocer y su equipo para representaciones oficiales del Estado, a pesar de no ser una funcionaria pública. En otras palabras, la Procuraduría General de la Nación ha solicitado al Tribunal la anulación de los decretos que permitieron estos nombramientos, con la base de que no existe razón legal alguna, para designar a la esposa de Gustavo Petro en tales misiones. La disputa se ha concentrado en la asignación de aproximadamente 60 millones de pesos, solamente en viáticos para al menos tres viajes oficiales, que incluyen eventos de alto perfil como el funeral de la Reina Isabel II y una audiencia con el Papa Francisco en el Vaticano, entre otros. El documento, cuya información fue citada por el portal periodístico, determinó que desde presidencia se ha infringido ciertas normativas, como la establecía en el artículo 126 de la Función Pública. Este establece que los servidores públicos no podrán, en ejercicio de sus funciones, nombrar, postular y contratar con personas que las cuales tengan parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad, primero civil o quienes estén ligados por matrimonio o unión permanente. El señor presidente de la República infringió dicha disposición, argumentó la Procuraduría, a la vez que hizo referencia a la improcedencia de otorgar viáticos y comisiones al COSER, quien carece de la condición de servidora pública. En este punto de vista, el órgano de control encuentra respaldo en precedentes jurídicos que restringen tales nombramientos a personas sin vínculos cercanos al jefe de estado. Por otro lado, desde el gobierno se defienden las acciones tomadas con respecto a la primera dama, citando como justificación las disposiciones legales vigentes y aplicables, en aras de una función social. Un documento del Departamento Administrativo de la Presidencia resaltó que la designación de al COSER como embajadora en visión especial se basó en prácticas previas y no representa un abuso de poder. El escándalo de los gastos de al COSER Sin embargo, entre los detalles más polémicos relacionados con estos viajes se encuentra la inclusión de varios acompañantes que, aparte del apoyo a la imagen del COSER, no ha mostrado tener funciones claras. Las denuncias han expresado que el gasto de recursos ha sido sustancial, ya que se han superado los mil millones de pesos. Entre ellos, se menciona amigos cercanos y asesores de la cónyuge de Gustavo Petro, incluidos un fotógrafo profesional, un estilista personal y un vestuarista, lo que ha suscitado críticas y cuestionamientos sobre el manejo de los fondos públicos. Además de que los distintos sectores de la sociedad colombiana se han pronunciado en contra de estos gastos, que incluso han calificado como innecesarios, se ha visto un rifi-rape entre la Presidencia y la Procuraduría, con el Tribunal Administrativo y Cundinamarca en el centro de la controversia por su potencial decisión de frenar los viajes de la primera dama. La investigación de uso de recursos ejecutada por la silla vacía manifestó los costos de la imagen de la esposa de Petro en el exterior. Sin embargo, el mismo medio reportó una serie de vacíos y contradicciones en la respuesta de la Presidencia. Por ejemplo, en casos particulares como el del fotógrafo, el maquillador y la mejor amiga de Alcocer, quienes, a pesar de estar contratados por distintas entidades, tendrían funciones principalmente enfocadas en asistir a la primera dama, en contraste con lo dispuesto con sus contratos.